Dice que quedó sin sentido tras el terremoto. Sí, señor. No me llame, señor. No va a servir de nada. ¿Porque me va a torturar igualmente? Nosotros ya no trabajamos así. Creo que está siendo demasiado negativo. Genial. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? El sol se había puesto cuando me recuperé. Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado seis horas? ¿Ocho? Es importante. ¿Eso es un reo? Concéntrese en la pregunta, por favor. Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo, así que no lo sé. Estaba oscuro. ¿Y cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí que vi algo. Dijo que había oscurecido y estaba... Intenta ganarse un aumento a mi costa. Nosotros solo le acompañamos, sargento Blackboard. Usted conduce por ahora. Si usted lo dice. Había oscurecido y estaba mareado. Vio algo después del terremoto. ¿Qué era? ¿Qué? Por otro lado, tengo una idea mejor. Le dejaré elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué? Oh, venga. ¿Qué elige? ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir, señor? ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir? No, 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 no. ¿Qué? ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir? De la misma situación. Operativa en la zona de Irán, ya que en esta red se promocionará cuando estén disponibles. El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. ¡Sale! ¡Sale! Si os ocultáis, lo consideraremos un acta de agresión. El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. ¡Sale! 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 Si os ocultáis, lo consideraremos un acta de agresión. El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. ¡Sale! ¡Sale! Si os ocultáis, lo consideraremos un acta de agresión. Es wärla en Jupiter o al ausencia. N종aberos americanos. La vedad 15 años. Pero tenía muchas vacaciones. Las de mascarlasinarán. En este año mejor. Esto no habrá más palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. Haz lo que tengas que hacer. Los hóspedes se van en cinco minutos. ¡Yo me encargo de la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! Milnet decía que hay disturbios por toda la ciudad. Y no te lo piensas. Un golpe de estado en Irán. Patrocinado por su amistoso vecino, el PLR. ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!